La primera vez de damas de flujo. Bueno, a ver, básicamente un partido que estaba 12 de arriba, más allá de la igualdad sobre el final, quedó sin importancia del juego, decía. Un equipo del tuyo que está pasando muy buen momento, está en la quinta colocación del torneo. Contame básicamente qué lectura viste de clásico y cómo las estás viendo en cuanto al juego en el torneo. No, en cuanto al clásico yo creo que jugamos unos muy buenos primeros tres cuartos. Más de la mitad del partido jugamos en mitad de cancha para adelante. Íbamos tranquilos 2-0, nos pusieron 2-1, pero seguimos jugando. Y en el último cuarto, la verdad que durante todo el torneo nos está costando bastante el último cuarto, que ahí es donde nos empezamos a atacar más, nos metimos atrás. Y bueno, después, no por ser crítico, pero por un error gigante del árbitro, terminó un corner corto que termine en gol. Y a ver, en cuanto al torneo, porque estar quinto no es fácil. Por lo tanto, y acá está el mérito, tiene que ver también, ¿no? Con cómo lo estás viendo vos al equipo, qué balance haces, si tenés que hacer una radiografía este equipo universitario, los pros y los contras que tiene hoy por hoy. No, yo creo que los pros es la evolución que tuvimos en el juego, en cuanto al parar y pasar la pelota. En ataque tenemos a la goleadora del torneo, que es Lula, que no sé si no tiene 19 goles, que la verdad es una muy buena cantidad. Y yo creo que durante todo el torneo, por ahora, estuvimos siendo superiores a casi todos los equipos, sacando el resultado, pero como te dije anteriormente, nos está costando un montón el tema del último cuarto. Hemos perdido partidos que íbamos ganando, como hoy empatamos, contra el primero íbamos ganando 1-0, en el último cuarto nos lo dieron vuelta. El otro día en Ciudad C también íbamos ganando y en el último cuarto nos lo dieron vuelta. Así que creo que la contra más grande que tenemos es el tema del nerviosismo que nos agarra en el último cuarto. Pero creo que durante el desarrollo del partido y los tres cuartos, en la mayoría de los partidos, venimos jugando bastante parecido. Bueno, y cerro con esto, lo hablaba con las chicas de Santa Bárbara también. La idea, como te decía, de nuestro canal es darle apoyo al esfuerzo que se hace durante todo el año. Muchas chicas estudian, trabajan, vienen a jugar, tienen que tener un deporte a matar. Y de más allá del resultado de hoy, digo, sumaron los dos, vale el esfuerzo y por eso la nota, el incentivo. Así que bueno, seguí adelante y nos seguiremos encontrando. Bien, bueno, muchas gracias por dar la difusión también al deporte y por acercarse a ver el... Gracias.